Y los años mil seiscientos Cuando el día no mató Las calles de calzarela Que se sabe la historia del Dios Por el día no mató El día no mató En su familia En su familia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, bueno, saludamos a todos. Gracias. 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 Gracias.